Porque miserable es porque no tienes a Dios Y miserable es porque no tienes ni para comer Dile que está a tu lado, ni donde caerte muerto, mi hijo Entonces verdaderamente no tienes nada Eres entonces un desventurado, pobre y miserable Pero cuando tienes al Dios del cielo que abre las llaves de la puerta Cuando tienes una cosa que el mundo ha despreciado Que los hijos de Dios tienen, que se llama fe Las puertas de los cielos se abrirán Y Dios va a multiplicar y va a bendecir Y te vas a reír en medio de la tristeza Ese es el Dios que necesitamos avivar Aviva el don, dijo el Espíritu Santo atrás de Pablo Aviva el don que te fue dado, avívalo el don Porque te sacas como una pasa de uva Te mueres y es lo que Satanás tiene Aleluya para la iglesia preparado Si la iglesia no despierta la oración Si la iglesia no despierta lo que Cristo la llamó Para ser una iglesia vencedora, una iglesia de poder Se va a secar, se va a secar Pero se va a secar la iglesia que es negligente No la novia de Cristo Porque la novia, él la perfuma, él la arregla, él la calza, él la viste Él le da lino, seda, él le da oro, le da plata Él le da de comer, le da miel, le da harina Miel, miel, miel de la que destina el panal Eso dice la Biblia Le da harina Comiste flor de harina Te di miel Te calcé de lino, de bordado Y engordaste Y llegaste a reinar Y es lo que Dios tiene preparado para la iglesia La vio muerta La vio muerta La vio tirada La vio abandonada Te podrá abandonar tu mujer Te podrá abandonar tu marido Te podrán abandonar tus hijos Te podrá abandonar un montón de situaciones Podrás perder el trabajo Pero no estar desamparado La iglesia tiene que conocer al Dios vivo Aleluya porque la iglesia no envuelve a su Dios Gloria a Dios Dile que está a tu lado Dios no está muerto, che Vamos, dígaselo con che y todo Dios no está muerto, che La Biblia dice El pueblo del Señor no ha enviudado de su Dios Eso es lo que el diablo quiere hacerle sentir a la iglesia Que ha perdido poder Que ha perdido autoridad Mentiras Él no está dormido Dios no se duerme Dios no se cansa Los jóvenes se cansan Los hombres se fatigan Los hombres perecen cuando le falta pan Pero Dios no es hombre Ni mora con la carne Dios está en su trono Dios es espíritu Dios es poder Dios es vida Dios sustenta a su pueblo Aleluya Aleluya Dios no ha cambiado Voltea para que te a su lado y dígale Tú has cambiado Pero mi Dios no ha cambiado Y es lo que Satanás quiere alimentar en los hombres y mujeres creyentes Que Dios se ha dormido Que Dios cambió Que Dios no tiene poder Porque el diablo sabe que la hora de las tinieblas vienen Y le estorba la luz Por eso la Biblia dice Hasta que sea quitado de en medio ese estorbo Porque hay quien lo detiene Él está mandando sus secuaces al Vaticano Él está mandando sus secuaces al diablo A las Naciones Unidas Él está levantando a la Rusia Él está levantando a la China Él está levantando a los Estados Unidos Para darle el gran golpe Aleluya Del nuevo orden mundial en el mundo entero Pero el diablo no podrá hacer lo que quiere Solo hará lo que la Biblia dice Mientras está el pueblo del Señor Y el pueblo del Señor tiene que entender Que el pueblo del Señor va a determinar Cuando comienza el fin del mundo Y cuando no comienza El pueblo del Señor es quien tiene las llaves De lo que ha de acontecer en esta tierra Y debemos de continuar haciendo la obra Que el Señor dijo que debemos hacer No podemos dormirnos No podemos estarnos pensando en solo Que comeremos o que bebemos Mientras estamos aquí en la tierra Somos hijos del Rey Vivamos como hijos del Rey El mundo Mira las cosas de una manera Pero Dios también El mundo mira que todo lo que brilla El mundo mira la seda Dice la que está a tu lado Pero son locos mentirosos Puro raso No es seda nada Es raso Se parece a seda Pero es sintético Dile que está a tu lado No brilla Es billutería Es lata Lata brillante Tiene un esmalte por arriba Brilla con una mano de brillo Dile que está a tu lado Pero se apolilla Como la madera Es la gloria del mundo Iglesia Y la iglesia no puede seguir La gloria del mundo Tiene una mano de esmalte Muy livianita Y se va a salir En cuanto viene el calor Se reseca Y se le sale el esmalte Y se pudre Y no queda nada En poco tiempo Pero lo de Dios Lo de Dios Brilla Porque Dios No acepta Mano de esmaltes Dios la pone en el fuego Y le quema El esmalte Y le quema La escoria Usted ahí en el mundo Va y le dice Le damos una mano De esmalte Y lo vendemos Y si tiene agujero De poliza Le ponemos Un poco de masilla O de cola Con nacerrín Le pasamos una lija Y lo lustramos Y parece nuevo El mundo Cambia las cosas Viejas Para pasarlas por nuevas Pero Dios No acepta Cosas viejas Pintadas como nuevas Dios hace Todas las cosas nuevas Por eso el hombre Cambia verdaderamente Cuando es tocado Por el poder de Dios Porque Dios hace Todas las cosas nuevas Dile que está a tu lado Él cuando vino Fue carpintero Pero no es carpintero Él es constructor Él arranca Y hace todo nuevo Él no recauchuta Él dijo Todo remiendo Es peor Quema esas vestiduras Le dijo el sacerdote Y le dijo Mira que Te he cambiado Tus vestiduras Él hace las cosas nuevas Dile que está a tu lado Las medias Son para los pies Él no hace las cosas a media Te transforma Te cambia Satanás Es el que te quiere hacer volver A andar en la carne Por eso Prelimina la carne En muchos pueblos cristianos La carne Es la que domina A los creyentes Y hay orgullo Y hay soberbia Y hay celo Y hay envidia Envidia del pueblo de Dios Celo Y no se engañen Ustedes tienen que aprender A orar Para que el Espíritu Santo Les muestre Porque muchos de ustedes Se dejan engañar Casi todos los días Y dicen que tienen Al Espíritu Santo Yo les voy a probar A ustedes que no tienen Al Espíritu Santo Que tienen conocimiento De la palabra de Dios Y que han oído Muchos decir Aleluya Gloria a Dios Pero muchos de ustedes Lo que tienen Es una mano Solamente tienen Una mano de barniz Y no se crean Que no necesitan Oír la palabra de Dios La necesitan oír Porque no podemos Ser una pared pintada Esta pared pintada Puede ser una Imitación de ladrillos Y usted le echa ciencia ¿Cómo la rompiste? Porque era una cosa Que es como papel Que es imitación de ladrillos Y muchos pueblos de Dios Anda creyendo Que se va al cielo Y lo único que tiene Es un empapelado Tiene un empapelado Y ahí venden Los muebles Empapelados Y parece buena madera Y es acerrín Prensado Con cascola Como los muebles Que andan vendiendo ahora Como las sillas Que andan vendiendo ahora Como las plantas Que andan vendiendo ahora Como la ropa Y los zapatos Que andan vendiendo ahora Es goma Es plástico Es tela Es falso Parece un mueble bueno Pero es falso De tanto darle Con el trapo de piso Debajo Se empieza a hinchar Y luego lo mueve Y se enclenquea todo Abre el rompero Y la puerta Se le queda en la mano Se le salta en la bisagra Esos son los muebles Que usted dice Mira que bonito Mira que hermoso Hola Hola Dile que está a tu lado ¿Te pasa? Pues aunque me diga que no Dile que está a tu lado Yo creo que sí Porque el orgullito No te deja decir Sí, compré esos muebles Me dijeron que era bueno Y era cartón Cartón La gran presión Que parecía madera Y lo único que tenía Era un empapelado Que parecía de madera Y me hicieron creer Que era de madera Y todavía la muy hipócrita Me dijo ¿De qué color quiere que le mande? ¿Que le mande de caoba O que le mande de roble? No, era ni caoba Ni roble Era simplemente papel pintado Hay mucho pueblo de Dios Que parecen buenos muebles Y son solo papel pintado A la hora de la prueba Se cae todo Usted lo aprieta Y parece Isaías capítulo 1 Todo es una podrida llaga Podrida llaga Dentro del alma Podrida llaga De rabia De odio Y de vidas Aleluya Que no están satisfechas Ni con ellos mismos Y están odiando A todo el que le ve Y a todo el que le rodea Eso es Aleluya La carne Que está más viva Que el Espíritu de Dios En el trono de Dios Y el diablo Está alimentando eso En el pueblo de Dios Para que el pueblo de Dios No tenga la autoridad De la iglesia gloriosa Con la cual Dios las amó Él nos mandó A tomar una cruz Que nos negamos A tomar Nos mandó A tomar una cruz Cuando tomamos La cruz La cruz Lleva en sí La marca De la ley De Dios Donde hay orden Y donde hay ley Para cumplir Donde no se puede Trangredir O de lo contrario Somos mentirosos Somos falsos Tenemos una cara De creyente por fuera Pero a la hora De la verdad A la hora De ser pesado Por el Señor Se va a encontrar Una pudrición Tan grande Que no hay nada Nada Dios no va a encontrar Nada en el pueblo Del Señor Y va a arrebatar Tal vez a los niños Nada más De las iglesias Porque estamos Oyendo mensaje Tras mensaje Pero no queremos morir A la carne Y a las pasiones De la carne Y a la sila Y a la bronca Y a la rabia Y a los enojos Y eso es lo que Satanás Está haciendo Oiga lo que dice La palabra de Dios Oiga Lo que dice la escritura Mateo 12 Ve hizo 25 Sabiendo Jesús Los pensamientos De eso le dijo Todo reino Dividido Contra sí mismo Es asolado El diablo El diablo El diablo sabe ¿Por qué? Divídelos Pon ese matrimonio Una amiga Pon ese matrimonio Un amigo Divídelos ¿Y qué es lo que sucede? Hay estorbo en la oración ¿Y qué es lo que sucede? No hay presencia de Dios No hay poder de Dios Porque tienen que orar Porque tienen que orar la primera hora Para arrepentirse De las discusiones De la bronca De la rabia Porque el diablo Se mata la risa En la oración de los creyentes Porque los creyentes No han madurado Están una hora orando Para arreglar sus vidas Desarregladas Y luego después de una hora Sale en trasueño Cuando realmente Ahí va a empezar la oración En la presencia de Dios Y eso es lo que hace Satanás Vino a robar La oración Al pueblo de Dios Y el pueblo de Dios Lo que tiene que hacer es Aleluya Perseverar Estamos siendo puesta A prueba nuestra resistencia Está siendo puesta A prueba nuestra resistencia Usted se va a rodillar a orar Y algunos de ustedes dicen ¿Cómo vamos a orar tres horas, pastor? Si no, dos ni veinte minutos Resistencia Sabiduría de Dios Entendimiento y comprensión ¿Qué es lo que está pasando? Te arrodillas a orar Y empieza la gran batalla Horas diez y quince minutos Y horas solamente de labios Para afuera Y le dice Señor Yo te amo Dígale que de a su lado Eso cualquiera lo dice Señor yo creo en ti Dígale que de a su lado Eso cualquiera lo dice Señor yo quiero adorarte Eso lo dice cualquiera También cuando venimos Y decimos Señor yo te pido Que me perdone Señor yo te pido Que me ayude Señor yo te pido Que me fortalezca Eso también lo dice la carne Pero ahí se tiene Que quedar usted Porque la Biblia dice Oraré con el Espíritu Pero oraré con el entendimiento Oraré con el entendimiento Pero oraré también Con el Espíritu ¿Cómo vamos a hablar con Dios? Si no por medio de la oración Ahora no podemos orar Con Dios en la carne Porque Dios Dice que esa oración Esa abominación Cuando oramos en la carne Cuando no hemos Ni siquiera perdonado Cuando no hemos Ni siquiera reconocido Nuestros errores Cuando no reconocemos Que somos mediocres Mediocres en amar Mediocres en perdonar Cuando no nos hemos Arrepentido De nuestras murmuraciones Estamos orando a Dios Y en la carne que ora En la carne que se disculpa En la carne que está armando Una artimaña mentirosa Para seguir condenada Y el Señor Está llamando a la iglesia Diciendo Tienes que perseverar En la oración Por eso Jesús Le dijo a los discípulos No habéis podido orar Conmigo ni siquiera Una hora Usted se postra a orar Y los primeros 20 minutos Son repetimiento De cosas Que usted las dice Siempre Dígale que está a su lado Persevere Llegará un momento Que tiene ganas De levantarse Entonces Use el entendimiento Y dígale Señor He orado con la carne He orado con la mente No con el espíritu Y quiero quedarme aquí Porque yo te quiero Quiero tu presencia Quiero tu gracia Y ahí Cuando usted confiese Su debilidad Va a venir otra oración Cuando empiece A agarrar fueguito Esa oración Va a venir otra batalla Y van a aparecer Cosas de los Más insólitas En su camino En la oración En el pensamiento Que usted va a tener ganas De salir corriendo Diciendo Ese no soy yo Y se va a dar cuenta Que es un ataque demoníaco Y va a aparecer el diablo Con lascivia Con lujuria Con inmundicia Con distracciones Cualquier cosa Le va a distraer La cosa más insignificante Le va a distraer Y usted se va a ir Por ese camino Tal vez hasta la villa Del zapato Le moleste Y usted ya está Empezando a ir al zapatero Y está orando Con la boca Señor Yo te pido Y con el pensamiento Está pensando Ir al zapatero Mañana Obsérvelo Obsérvelo Obsérve si no es así Tiene que volver Fuera de la oración Y ponerse en la mente De vuelta Con el entendimiento Y decir Señor Señor por favor Yo quiero perseverar En la oración Yo quiero estar aquí contigo Y en la segunda Tercera vez Que usted haga ese intento Viene un quebranto De parte de Dios Y el Señor Le va a decir Estás venciendo Estás venciendo Y el enemigo Empezará a decir Cuidado Se empezó a prender fuego Y el Espíritu Santo Le va a dar entendimiento Estás venciendo Estás venciendo Yo estoy orando aquí Tres horas Tres horas Tres horas Y todo tipo de ataque Que he tenido Yo creo que Satanás Ha venido con una lanza A clavármela en la cabeza Y lo percibo Todo tipo de pensamientos Todo tipo de cosas Para molestar Y robar la oración Y el Señor me dice Aprende lo que está pasando Lo permito que lo vea Permito que te des cuenta Enséñalo a mi pueblo Porque mi pueblo No está teniendo poder Ni autoridad Ni nada Porque el diablo Vino a matar Robar y destruir El diablo No tiene piedad Ninguna Él te va a matar Te va a matar Te va a destruir Y te va a llevar Para el infierno A menos que tú le digas Satanás En el nombre De Jesús Decirle aquí De tu lado Mejor no se lo digas Porque si tú Se lo dices El diablo Te va a agarrar Del pescuezo Porque se lo vas A decir En la carne Y cuando se lo digas En el espíritu Ni te vas a dar cuenta Que se lo estás diciendo Simplemente va a fluir De adentro tuyo De lo profundo De ti Como anhela Dios Como se los he venido Diciendo por mandato De Dios Entren en la batalla Tomen las armas Y tomen la armadura Y entren en la batalla Entren en la batalla No son 20 minutos De oración Iglesia Está orando la carne Si usted está Más o menos Hora y media Orando tal vez Los últimos 10 minutos Oró en el espíritu Y todo lo demás Fue abriéndose paso Abriéndose paso Abriéndose paso Entre una selva Tupida y espesa De espinos Arbustos Tacuaras Hierba que no sirve Para nada Que debería ser Quemada esa tierra Dile que de tu lado Todo lo que fue sembrado Va a crecer Van a crecer las espinas Porque No podemos evitar Que hayan sembrado espinas En nosotros Las sembraron No le pedimos Ni le dimos permiso Pero las sembraron Las sembraron Cuando éramos niños Las sembraron Cuando nos pusieron Frente a la tele Las sembraron Cuando alguien Que decía que nos amaba Nos toqueteaba Y nos sometía Nos sembraron Cuando alguien Que decía que nos amaba Nos quiso violar Nos sembraron Cuando nos metieron En la escuela pública Y había un montón Y había un montón De bocas sucias Y gente inmunda Sembraron semillas Extrañas Y tiene que crecer Y la vamos a sentir Y la tenemos que aborrecer La tenemos que aborrecer Y el Señor La va a arrancar Y va a plantar Plantas deliciosas Que de fruto Junto a corrientes De agua Que es el Espíritu Santo En nuestro corazón Y dará su hoja Su tiempo Y su fruto No cae Y todo lo que hagamos Con él Perseverará Para siempre ¡Dígame! Solamente llamé Su atención Hasta ahora Parece que recién Lo último que dije Entró un poquito ahí Decirle aquí De otro lado Como cuesta, ¿no? Se tiene que Desgargantar el pastor Para llamarnos la atención Entonces nos damos cuenta Que a lo mejor Hoy va a predicar lindo No se trata De predicar lindo Se trata de saber Nuestra condición Delante de Dios Y por qué estamos Como estamos Por qué somos Como somos Porque leemos la Biblia Y enseguida Buscamos todo tipo De pasaje Que nos hace sentir bien Eso es mentirse A sí mismo Por eso la Escritura dice No os engañéis Dios no puede ser burlado Eso siembran Eso van a cosechar No podemos engañarnos Nosotros mismos Iglesia Tenemos que mirar Que es lo que tenemos Cuando miramos Realmente lo que tenemos No se trata De cómo nos sentimos No se trata De cuán satisfecho Estamos con lo que hacemos Sino que Tan útil Somos para la obra Del reino De los cielos De eso se trata Somos obra de Dios O estamos Muertos Secos Paja eno Y ojarasca Al momento de la prueba No vamos a tener Nada Campurrazo Y pelado Tenemos que saber Que tenemos Y ahí Comenzar Con el Señor En la oración Diciendo Dios por favor Yo quiero Tener algo Para presentar En el reino De los cielos Yo no me quiero Ir de tal mundo Con la mano vacía Habiendo conocido A un Dios Poderoso No puedo irme así No dejes que el diablo Robe tu oración Iglesia El diablo te está Saqueando Te está robando No sabemos presentarnos Ante Dios Estamos tan distraídos En este mundo Todo reino Dividido Contra sí Está a su lado Y toda ciudad O toda casa Decirle a quien está a tu lado Ay Esa fue para mí Todo reino Una nación Un reino Un país Roma Arabia Asiria Todo reino Y luego que dice Toda Ciudad Y luego Toda casa Va de lo más grande A lo más pequeño Dígale a quien está a su lado Eso es para ti Si usted me quiere hacer creer Que eso no es para usted Dígame por qué El Espíritu Santo Se encargó De especificar Casa Y esa palabra Casa Tiene que ver En dos aspectos La casa Donde mola usted Y su familia Y la casa Que es su cuerpo Donde quiere morar Dios Por eso Pedro dijo Vosotros sois una casa espiritual Y el diablo También la quiere La quiere dividir Y poner dudas En el pueblo de Dios Ansiedad Problemas Angustia Para que La casa esté dividida Un día con Dios Y otro día No me digo con el diablo Pero si le digo En la carne Y parece una ola Del mar Siempre va Y siempre viene Siempre va Y siempre viene Siempre va Y siempre viene Y lo único que puede haber Ahí es lodo Es un creyente Es un creyente Que no tiene nada Nunca está dispuesto Para atender a nadie Nunca 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 Solamente es una aspiradora Piensa en sí mismo Y eso es Y eso es alguien Alguien que no da fruto Eso será cortado Y lo sacarán Fuera de la viña Y allá se secarán Y vienen Y lo recogen Y lo echarán en el fuego Y arden Decirle aquí De otro lado Juan capítulo 15 Léanlo en su casa Pero es así Ahora no es así Porque Dios lo quiso Es así Porque lo permitimos Con nuestra ignorancia Mi pueblo está pereciendo Porque le falta Discernimiento Del espíritu La obra que el diablo hace Y la obra que Dios hace Porque ambos son espíritu Dios es espíritu Y el diablo es espíritu Por eso se camufla Y muchos ven al diablo Como Dios ¿Por qué te crees Que la Biblia dice Que habrán falsos profetas Y falsos hermanos Entre vosotros Porque hablarán Muy hermosamente De Dios Dile aquí A tu lado Solo tienen una mano De barniz La hora de la prueba Le va a mostrar Que no tienen nada Como dijo el Señor No le va a quedar Ni raíz Ni rama Ni nada Porque han confiado En su propia fuerza En sus propias palabras Se han apoyado Solamente En lo que dice Su propio corazón Y la Biblia dice Maldito el que confía En su propio corazón Maldito el que confía En su carne de brazo Maldito el que confía En la obra humana Que puede hacer humanamente El reino de Dios El reino de los cielos Las cosas verdaderas Las cosas eternas Las cosas que están metidas Aquellos que se quieren ir al cielo Nada tiene que ver Con pensamientos Con amores Con cariño Y con afectos Eso está puesto En el alma humana Para poder Ayudarnos a sobrevivir Entre nosotros Pero que tiene que ver La obra humana Con la obra de Dios La obra de Dios Tiene que empezar Por aborrecer El pecado y la carne La obra de Dios No se fundamenta En sentimientos humanos Y emociones De la carne La obra de Dios Se fundamenta Solamente en la palabra La palabra La palabra Y solamente en la palabra De Dios Fuera de la palabra De Dios Es la carne Que quiere gobernar Y controlar Y Dios Siente que de su pueblo En vez de salir una alabanza Sale Ungedor Apodido Porque alaban a Dios Sin haberse arrepentido Alaban a Dios Sin haber orado Alaban a Dios Sin haber perdonado Alaban a Dios Y dicen Dios mío Dios mío Dios mío Pero son solo palabras No sale nada Del Espíritu No hay un quebranto No hay un quebranto No se rompe todavía El vaso de alabastro Y no puede salir perfume De nardo puro A la presencia de Dios El pueblo de Dios Tiene que batallar En la oración Y pedirle al Señor Que queme Con el Espíritu Santo ¿Por qué tiene que venir Fuego del Espíritu Santo? Para quemar las escorias La paja El heno Y la hojarasca Se tiene que quemar Él va a arrebatar Una iglesia Y la iglesia Que Él va a arrebatar Ha pasado Por la hora De la prueba Y ha salido Al haja Al fundidor Pero mucho Pueblo de Dios Cuando la saquen Del horno Va a ser ceniza Porque no era Piedra preciosa No era oro Ni plata Sino que era Paja Heno y hojarasca Heno y hojarasca Heno y hojarasca Heno y hojarasca